Y el diputado del departamento de Arauca, John Germán Martínez, denunciará a algunos trabajadores de la empresa de energía de Arauca, Enelar, que están utilizando el subsidio que se le da en la facturación de energía por la convención que tienen ellos por estar en esta empresa. Dice que se está convirtiendo en un negocio este subsidio. Algunos diputados del departamento de Arauca quedaron satisfechos con la sinceridad por parte de la gerente de la empresa de energía de Arauca, Enelar, por dar a conocer cómo se encuentra financieramente esta empresa. Lamentablemente vimos una realidad y yo sí quiero felicitar a la gerente y a todo su equipo de trabajo porque dijo la verdad. Enelar es una empresa que debemos cuidar entre todos y lamentablemente la anterior administración, la anterior gerencia, la dejó en muy malas condiciones. En el 2019-2020 hubo un superávit, hubo un dinerito que quedó de la empresa. En el 2019-2020 hubo estados financieros que dieron unos buenos rendimientos y que hubo una platica en los bolsillos de Enelar. Pero vemos que en el 2021 tenemos un déficit de 17.000 millones. No quedó nada de rentabilidad para Enelar por malos manejos. Para el diputado del departamento de Arauca, John Germán Martínez, la empresa de energía de Arauca, Enelar, debe buscar estrategias para poderla salvarla de una intervención. El balance es que Enelar tenemos que salvarlo y generar estrategias para que podamos volver a nivelarla y que no sean los usuarios los que tengan que pagar los platos rotos por los malos manejos de las gerencias. ¿Qué pasa? Debemos dejar de tercerizar, Carlos, porque la tercerización de todos los servicios hasta para usted ir a pagar los recibos de la luz tiene que usted pagarlo con un tercero. Las camionetas, 2.000 millones de pesos al año nos cuestan las camionetas para los araucanos. Tenemos contratos de arrendamiento por 250 millones de pesos al año en cada uno de los municipios para las sedes de Enelar. Yo digo, ¿será que Enelar no puede ser dueño de su propia flota de camionetas? Tener sedes propias en los municipios que dejen de estar pagando arriendos para pagar favores políticos. El líder político denunció que algunos empleados de la empresa de energía tienen por derecho propio un subsidio en la facturación de la energía, pero lo estarían negociando. Aquí esto lo salvamos entre todos y quiero referirme a algo que fue ayer que tuvo mucho drama en el debate y es que algunos funcionarios que tienen ganado por derecho propio un subsidio por ser empleados, por ser sindicalizados, tenían derecho a un subsidio de energía, pero que este subsidio lo usen. Yo quiero hacerles un llamado, lo usen en sus casas y no lo estén pasando a terceros para que sean beneficiarios de ese subsidio. Tengo conocimiento, Carlos, que hay gente que vive en el exterior y todavía sus casas tienen subsidio de energía, que hay casas que están arrendando y que el plus de esa casa es que la energía, usted puede gastar todo lo que quiera en energía, pero solamente va a pagar 50 mil pesos. Yo creo que el subsidio está bien, porque es por ley y no lo podemos cambiar, pero si esto es verdad, lo queremos cambiar y que esto mejore, tenemos que ponernos la mano en el corazón y les lo dije a la gerente, en seis meses nosotros vamos a hacerle nuevamente un control político y vamos a ver cuáles son las estrategias o cuál fue la finalidad de las estrategias que implementaron. También dio a conocer que aún se está cancelando 600 millones de pesos del alumbrado navideño, sabiendo que Enelar se encontraba en crisis. ¿Cómo es posible que en el 2021 estemos pagando 600 millones de pesos de alumbrado navideño cuando sabíamos que Enelar estaba en crisis? Tenemos que recortar gastos, tenemos que ponernos toda la mano en el corazón para que la plata rinda. Mire, Carlos, yo he dicho que solo se vive una sola vez, pero si se hacen las cosas bien con una sola vida basta y eso es lo que yo quiero decirle a los funcionarios de todas las entidades del departamento, que dejen de estar haciendo cosas para beneficiarse a ellos solamente. El departamento de Arauca necesita que cada uno de nuestros espacios dejemos ese granito de arena para que el departamento cambie. Uno de los compromisos de la gerente de Enelar es un seguimiento a los subsidios que otorga la empresa a sus funcionarios. Claro, eso fue un compromiso. Hay que hacerle un seguimiento estricto a cada uno de los funcionarios del departamento de Arauca que estén beneficiados con ese subsidio. Que el subsidio esté instalado en la casa de habitación de ellos, no puede estar en ninguna otras casas. Y si hay casas con subsidio que automáticamente se le recorten porque eso lo estamos pagando los araucanos con plata de los araucanos. Y eso fue claro entre los compromisos de recorte presupuestal y de política de austeridad y de ahorro en el gasto. El diputado John Germán Martínez denunciará a los trabajadores que estarían usando mal el subsidio de energía que les da la empresa a sus trabajadores.